Hola, queridos chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos, bienvenidos a cada uno de ustedes a una nueva sesión del curso de comunicación del tercer año de educación secundaria. Vamos a proseguir con nuestras actividades estipuladas en estas sesiones que estamos desarrollando para poder un poco comprender del desarrollo de nuestro tema que corresponde a este grado y a este bimestre. Muy bien, chicos, vamos entonces a empezar. En este caso, vamos a pasar a otro rubro de lo que corresponde al tema de literatura. En este caso, en las sesiones anteriores, hemos estado platicando de lo que corresponde sustancialmente lo que es la literatura en el siglo de Ores Pacífico. ¿Sí? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a platicar de otro aspecto, en este caso del teatro en el siglo de Ores Español. Tengo que recordar como preámbulo que en la literatura española, en el siglo de Ores Español, sustancialmente se van a desarrollar sobre todo la poesía, la narrativa y el teatro. Esos tres movimientos, géneros literarios, son los que destacan en el siglo de Ores Español. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del teatro en el siglo de Ores Español. Y el tema que nos atiende, nos llama el día de hoy, vamos a platicar en síntesis y a profundidad la obra Fuente Ores. ¿Qué queridos chicos? Muy bien, entonces vamos a empezar, vamos a empezar con el desarrollo de nuestra sesión. Bien, vamos a platicar en forma, digamos así como una pequeña introducción de lo que es el teatro en el siglo de Ores Español. En este rubro podemos indicar que el siglo de Ores es un periodo, ya sabemos, de esplendor, comprendido entre los siglos XVI y siglo XVII. Por entonces, Imperio Español. El siglo de Oro está compuesto, dice, por cambios en lo social, en lo político, en lo económico. Razón, contexto histórico por la cual las letras adquieren cambios evolutivos que influenciarían a todo el territorio hispánico. Surgiéndose una gran cantidad de obras dramáticas, hablamos de teatro, de los autores como, por ejemplo, Lope de Vega, que vamos a hablar el día de hoy de él, que es uno de los personajes más importantes. Tirso de Molina, Juan Ruiz de Alarcón y Pedro Calero de la Barca. Serán profe de estos cuatro escritores que han nombrado, ¿cuáles son los más importantes? En este caso, Lope de Vega y Pedro Calero de la Barca, ¿no? En este caso, que son los que van a aportar importancia a la cultura de las letras. Muy bien, ¿cuáles son las características del siglo de Oro Español? Básicamente, una amplia variedad de temas cuyas fuentes se encontraban en la tradición literaria, ¿no? La historia y la leyenda, ¿sí? Luego, se pasa a la división de la obra en cinco actos o jornadas a la división de tres. Es decir, antes, en España, se desarrollaban obras de teatro en cinco actos. Pero, en el siglo de Oro Español, con nuestros escritores que hemos mencionado, se van a dividir en tres actos, ¿no? En tres actos. Lo que permite acomodarla en la estructura de la exposición en nudo y desenlace, ¿no? Nudo, trama y desenlace. ¿Cuáles son los temas que van a abordar los escritores del siglo de Oro Español? Básicamente, los temas son el amor, que es el motor que mueve la mayoría de las comedias, el amor, el honor, ¿no? En este caso, honra y opinión, entendida como la estimativa ajena patrimonio de todos, único patrimonio del pueblo, llano y absolutamente intocable. Residen en la pureza de la sangre y en la honorabilidad de las mujeres de la gente. Otro de los temas que aborda es la monarquía, institución venerada a la que se hace una apología, una difusión sobre el teatro de Calderón. El rey es una figura intocable, a salvo de toda crítica, se presenta como el administrador de la máxima justicia para el pueblo. En este caso, los temas, reitero, en el siglo de Oro Español, básicamente van a ser los temas de amor, ¿no? Y por ahí temas de carácter filosófico, religioso, que lo va a desarrollar Pedro Calderón Clavarca. Bien, entonces el día de hoy vamos a platicar este punto en esta sesión acerca del Lope de Vega, ¿sí? Lope de Vega. Su verdadero nombre fue Félix Lope de Vega y Carpio, considerado para la crítica literaria como el padre del Teatro Nacional, ¿no? Y cuando hablamos de su biografía podemos indicar que él nace en Madrid en 1562, ¿no? Llamado por Cervantes, o sea, Miguel de Cervantes Saavedra, ya sabemos quién es Cervantes, uno de los literatos más conspicuos de la literatura española. Él lo llamó el monstruo de la naturaleza, debido a su abundancia productiva. Por ahí se decía que Calderón de Golope de Vega escribía más o menos al día, entre 14 y 16 horas, escribía a diario. Entonces podemos darnos cuenta de la cantidad de obras que produjo, ¿no? ¿Qué más podemos decir? A síntesis, su vida mantuvo múltiples relaciones amorosas. Elena de Osorio, la Félix de sus versos, Isabel de Urbina, Antonia de Trillo, María Luján, Juan Aguardo y la famosa Marta Nevares. ¿Quién sería su última relación? Y diría hasta el año 1616. Pues es como referencia de su biografía, de su vida. ¿Sí, chicos? Muy bien. ¿Cuáles son las características de las obras de López de Vega? O sea, sustancialmente López de Vega, su obra está dividido en tres actos, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro, en tres actos, sus obras. Creador del personaje del gracioso, de esta forma combina elementos trágicos con cómicos. Es decir, López de Vega desarrolla básicamente el drama. Drama, una especie de género dramático, que viene a ser la combinación entre lo trágico y lo cómico, ¿no? Así como nuestra vida, que tiene algo de alegría y algo de tristeza, ¿no? Otra característica es la ruptura de las unidades de Aristóteles, ¿no? Es una característica de la literatura, en este caso, griega. Dramatiza leyendas medievales y asuntos bíblicos. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta es recurrente la presentación de una historia principal junto a una historia secundaria. Y sus temas más frecuentes fueron el honor, que vamos a ver en López de Vega en su obra, Fentio de Juna, la monarquía y la fe católica. ¿Sí, chicos? Bien, ¿qué obras escribió López de Vega? Sobre todo, aquí vamos a tener en cuenta las obras dramáticas, o sea, el teatro, líricas, lo que es poesía y las narrativas, ¿no? En dramáticas destacan estas obras, bueno, entre otras más, estas son las más importantes, el fingido y lo verdadero, ¿no? O lo fingido y lo verdadero. Otra obra, el mejor alcalde, el rey. Luego tenemos el caballero de Olmedo. Su mejor obra es Fuente de Juna. Esto hay que tener claro, chicos. Fuente de Juna, la mejor obra, el López de Vega. Luego tenemos a Peribáñez y el comedor de Ocaña. Otra obra, la dama Boba. Y, por último, mencionado el perro del hortelado. Ahora, con lo que respecta a líricas, o sea, a lo que es poesía, encontramos a Rimas Sacras, la dragotea, romancero espiritual y la obra La Filoteca. También escribió narrativas, ¿no? La arcadia, la dorotea, la hermosura de Angélica, el jerusalén conquistada y la obra Gatomaquia, ¿no? Como obras representativas de López de Vega. Reitero, aquí destaca Fuente de Juna. ¿Está chicos? Entonces vamos a platicar de lo que es Fuente de Juna. ¿De qué trata esta obra Fuente de Juna? Como referencia, esta obra podemos decir que su característica corresponde al género dramático. Es género dramático. Su especie es drama, es el toque es drama, es la combinación entre la tragedia, lo triste, y la comedia, lo alegre, ¿no? La estructura de esta obra está estitulada en tres actos. El primer acto tiene dos escenas, el segundo 17 escenas y el último acto 25 escenas. La composición es en versos. Esta obra dramática está escrita en versos, a manera de poesía. Los personajes, bueno, hay personajes, sobre todo personajes colectivos, el pueblo, ¿no? Ahora, tenemos ahí a Labradores, ¿no? Encontramos a Laurencia, su pareja de Frondoso, Jacinta Pascual. Y Labradores, a Frondoso, Mengo Barril. Y encontramos al comendador. Este comendador es un, así como un cobrador de tributos, algo así, como en España de aquel entonces, que se llama Fernán Gómez. Este Fernán Gómez es un tipo lujurioso, libidinoso, que va a abusar de las mujeres del pueblo de Ovejuna. El escenario es Ovejuna, ¿sí? Por ahí se llama Fuente Ovejuna, ¿no? Ovejuna es el pueblo donde este comendador, Fernando Gómez, va a cometer todas sus actosidades, ¿sí? Bien, un poco para entender de qué trata esta obra, vamos a hacer los argumentos, ¿sí? De acuerdo a los actos. Voy explicando luego para ir comprendiendo. Y al final de este video se les va a enviar un pequeño enlace de qué trata, ¿ya? Bien, el primer acto básicamente trata de Fernán Gómez, y hemos dicho que es el comendador, ¿no? Se dirige a la ciudad de Almagro para coordinar con el maestre de Calatrava que las próximas acciones contra Isabel, mientras los labradores conversan en la plaza sobre la situación de las mujeres de la vía frente a los atropellos del comendador. Este llega al pueblo victorioso. Los del pueblo le reciben alborotados luego de su truco en la ciudad real. El comendador despide a todos menos a Laurencia y a Pascuala, quienes se ven asediadas por él y sus hombres. Poco después, en el campo, Frondoso declara sombra a Laurencia. Este, en ese momento, aparece el comendador. Al verlo, Frondoso se oculta tras una de las ramas y Fernán Gómez, al suponer sola a Laurencia, se lanza sobre ella. Frondoso sale en defensa de la labradora y amenaza de muerte al comendador. La pareja huye dejando al señor lleno de ella. Es decir, en este caso, este Fernán Gómez fue comisionado como comendador del pueblo de Vejuna. Y se dice que cuando llegaba al pueblo de Vejuna, este comendador, Fernán Gómez, siempre cortejaba, acosaba a las mujeres. Y una de las mujeres, y la más hermosa seguramente del pueblo, era Laurencia. Y Laurencia está en amoriosco, Frondoso, y lamentablemente, pues, el comendador se ensaña contra Laurencia y trata de abusar. Y luego lo vamos a ver qué sucede, ¿no? Bien. En el segundo acto, vamos a encontrar que en la plaza de Fuente de Vejuna dialogan Esteban, un regidor, y Leonelo, un estudiante de Salamanca. Se les une el comendador iniciándose una áspera discusión sobre el honor. El señor repudia a los campesinos, y esto se defiende alegando que el honor no es privilegio de las clases almas. Cuando el comendador, el señor Fernán Gómez, ¿no? Y sus soldados parten rumbo a la batalla, se encuentran con Jacinta y Mengo, quien es azotado al salir en defensa de la muchacha. Por su parte, y con el consentimiento de ambas familias, Laurencia y Frondoso se comprometen en matrimonio. En momentos en los que, con la felicidad de todos, se realiza la boda, ¿sí? Vuelve al pueblo y el comendador derrotado por las tropas reales, lleno de ira, ordena el arresto del novio, o sea, de Frondoso, y rapta a la novia, o sea, rapta a Laurencia. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, en esta parte, en el segundo acto, nos van a narrar, básicamente, que Laurencia y Frondoso se van a unir en matrimonio, y luego de la derrota en una batalla, el comendador Fernando Gómez retorna a pueblo de Vejuna, y va a mandar arrestar al novio, le castigan a Frondoso, y rapta a novia, en este caso, a Laurencia. Y ustedes dirán, ¿para qué le rapta, no? Básicamente, para abusar de ella. En el tercer acto que trata, trata, básicamente, en la sala del consejo, de liberar al alcalde y sus regidores cuando entra Laurencia, chica que fue raptada, toda desmelenada, cuando decíamos desmelenada, estaba despeinada, acusó a la nulés de no haber defendido su honor ni el de sus mujeres, ¿no? Es decir, Laurencia entra a la sala de regidores, a través del alcalde, y les dice, pues, cobardes, ¿no? No defienden el honor de sus mujeres. Entonces, ante las palabras de Laurencia, el pueblo inicia una rebelión, o sea, el pueblo de Vejuna se revela contra el comendador, ¿no? Contra Fernán Gómez. ¿Qué culmina con el asesinato del comendador? Enterado de lo sucedido, los reyes católicos, los reyes de España, envían al pueblo a un juez, quien pretende identificar al asesino, se mandan un investigador para averiguar, indagar y castigar a quien asesinó al comendador. Somete a tortura a los habitantes, pero la única respuesta que obtiene es, o sea, este, digamos, este juez pregunta, ¿quién asesinó al comendador? ¿No? A los hombres del pueblo. Y ellos responden en coro siempre, Fuente Ovejuna lo hizo. Los reyes conmovidos ante esta reacción colectiva, perdonan a los labradores. Es decir, en ese tercer acto vamos a encontrar cómo el pueblo, pues ya cansado de tanto abuso por el comendador Fernán Gómez, se levanta y lo va a dar muerto, dándole muerto. Entonces encontramos cómo el pueblo hace justicia frente al abuso y las atrocidades de una autoridad, en este caso, que es un comendador. Y los reyes enterados de la situación, perdonan. Pues era un tipo abusivo, libidinoso, impudioso, este comenedor. Muy bien, chicos, esto es un pequeño resumen de la obra, de una de las mejores obras de López de Vega, titulado Fuente Ovejuna. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la otra sesión. ¡Suscríbete al canal!